Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. El Shobogenzo es una gran obra filosófica y religiosa de Japón. En él se compilan los ensayos escritos por el maestro Eijen Dogen en el siglo XIII. Este texto de gran sabiduría es considerado el principal libro sagrado del budismo zen. En este episodio repasaremos el capítulo 13 del Shobogenzo, el Samadhi de la huella en el mar, enfocado en entender el mundo y a nosotros mismos como una unidad perfecta. Escuchemos. Todas las imágenes se reflejan en un mar en calma. Esta es la más alta forma de interioridad. Cuando este Samadhi aparece, todos los elementos aparecen. Cuerpo y mente no son independientes. Están compuestos por todos los elementos. Este cuerpo y mente, con todas sus pasiones, es el mismo cuerpo y mente del desapego. Toda existencia compuesta, todos los dharmas, son el vacío de la no sustancia. Cuando el cuerpo y la mente emergen, todos los elementos entran en la existencia. Todo aparece y no puede ser percibido por separado. Es cuando uno mismo emerge. Si trasciendes las discriminaciones y encuentras la unidad, tendrás un alto nivel de desapego y poseerás tu verdadera forma. ¿Cómo aplico esta lectura a mi vida? La meditación es parte fundamental del budismo zen, y es a través de la meditación que se busca un estado de ecuanimidad y estabilidad. El Shobogenzo nos dice que todas las imágenes se reflejan en un mar en calma. Es decir, que solo podemos ver con claridad la totalidad de las cosas cuando tenemos una mente tranquila y estable. Para el budismo, el cuerpo y la mente son uno mismo y deben alinearse. Así como somos capaces de sentir pasión, también con el cuerpo y con la mente debemos practicar el desapego del mundo exterior. Solo cuando podamos unir el cuerpo y la mente se nos revelarán otros aspectos de la vida. Comprender la unidad de nuestro ser así como la del universo nos eleva a poseer nuestra verdadera forma y comprender el mundo. Alinea tu mente y tu cuerpo hacia un estado de paz y desapego del mundo material. Cuando lo hayas logrado, podrás ver todas las verdades con claridad. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y comparte este episodio con tus amigos sin importar cuál sea su religión. Sonoro. Sonoro. Sonoro.